Habla el presidente Pedro Sánchez, se refiere al presidente de Argentina. Son libres entre gobiernos, pero el respeto no. El respeto es irrenunciable. Por encima de las ideologías, señorías del Partido Popular, señor Feijóo y señora Bascal, por encima de las ideologías está la educación y el patriotismo. El patriotismo. Hablan de la retirada de una embajadora en este caso. Bueno, pues es una práctica de las relaciones diplomáticas. Como acto de protesta formal, da la sensación de que aquí nunca se ha retirado a un embajador o embajadora de una capital extranjera. En este sentido, en los últimos años, yo creo que es importante también que los ciudadanos y ustedes mismos lo conozcan. Hay distintos antecedentes. Por ejemplo, cuando el señor Rajoy era presidente del gobierno de España, bueno, pues hubo una retirada del embajador en Damasco, Siria, en el año 2012, que se mantiene hasta hoy. Hasta hoy. España mantiene... No se pongan ustedes... 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 Permítanme. Silencio, por favor. Guarden silencio. ¿Puedo continuar? España mantiene un encargado de negocios interino, pero ya no un embajador. Hubo otra retirada, que esta les gustará a ustedes más, del embajador en Caracas, en Venezuela, ante Maduro, en el año 2016. Lo que reviste mayor gravedad, porque el propio Mariano Rajoy hasta incluso declaró persona non grata al embajador de Venezuela en Madrid en el año 2018. Bueno, pero si les estoy... Señora Muñoz, por favor, guarde silencio. Y con el Partido Socialista, pues también ha ocurrido. Es el caso una vez más en Venezuela, en el año 2021, en el año 2022, en total un periodo de dos años y dos meses. En fin, y el PP, como siempre, pues está alentando mentiras y esparciendo bulos. Ahora resulta, lo ha dicho el señor Feijó cuando ha subido aquí a la tribuna, el caso de Rusia. Bueno, pues el caso de Rusia se tomó una decisión a nivel de la Unión Europea de mantener los embajadores en atención a la muy particular y crítica situación para la paz internacional en la guerra de Ucrania. Aún a pesar de eso, señorías, en una medida mucho más grave, ha habido 13 rondas de sanciones contra Rusia y España ha expulsado nada más y nada menos que 27 diplomáticos rusos para constituir, o por constituir, mejor dicho, una amenaza a la seguridad de España. Y, por último, hombre, esta protesta formal va ligada a la proporcionalidad. En este sentido, bueno, pues el ataque desde la capital del propio país anfitrión, es decir, Madrid contra las instituciones públicas españolas, hecha, en este caso, por el presidente Milley, pues después de haber medios del Estado español que hemos puesto a su disposición, el aeropuerto de Torrejón, la seguridad pública, cuando sabemos que era un viaje privado, pues no tienen precedente en la historia reciente ni cabida en las prácticas democráticas entre gobiernos. Por eso, pues efectúa una primera llamada a consultas de nuestra embajadora el pasado domingo 19 y, una vez más, pues lo que ha ocurrido por primera vez en la historia, tras su ataque contra España y su ejercicio de calumnias, pues Javier Milley, lejos de rectificar, se ratifica en el insulto y en el ataque. Y es entonces cuando se procede a la retirada de la embajadora el martes del día 21 de mayo. Y como bien recordaba antes, pues el portavoz del grupo parlamentario socialista, el Partido Socialista, apoyó a Rajoy en sus decisiones. Muy bien, estamos escuchando los motivos por los cuales, Agustina, Pedro Sáenz está diciendo y justificando por qué decidió retirar la embajadora española de Argentina. Buen día. Buen día. Bueno, claro, está enumerando estos motivos y citando algunos antecedentes porque la principal crítica que le estaban haciendo desde las bancadas de derecha era que no había antecedentes para tamaña decisión, ¿no? Y acá lo que estábamos escuchando recién es que Pedro Sánchez habló de proporcionalidad en la protesta y dijo que es una herramienta diplomática. Citó algunos otros casos que, bueno, después se podrán ver un poco más en detalle. Por ejemplo, cuando recién numeraba los casos de Rusia, lo hizo al momento de iniciar la guerra entre Rusia y Ucrania. O también cuando habla de Venezuela, lo hace en el contexto en que la situación de Venezuela estaba ya poniéndose muy complicada. Digamos, hay otros contextos, pero ayer hubo algunas menciones a esta situación. ¿Se acuerdan que el PP, y cuando digo el PP digo, por ejemplo, Núñez Feijó, su titular, ¿no? Su líder, en un primer momento apoyó a Milay. Después dijo, no, no, no apoyo a ninguno de los dos, no me representa. Bueno, ahora cambió opinión otra vez y dice, exijo que esto se revea, que vaya hacia atrás esta decisión, ¿no? Para que obviamente vuelva a sus funciones la embajadora. Lo que pasa es que ahora el canal diplomático ya está activado. O sea, ¿en qué sentido? Ya se retiró la embajadora, se anunció que se retiró de manera definitiva. ¿Quieren volver a poner un embajador? Bueno, hay que hacer todo el camino diplomático de cero. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, designar un embajador, enviarlo con sus credenciales, que se lo apruebe y que sea bienvenido y recibido en el país. Obviamente ese paso va a ser formal. Ahora, ¿cómo se va a destrabar este conflicto? Que es de lo que se está hablando, a un lado y otro del Atlántico. Hay una cosa en la que están bastante de acuerdo de los dos lados. Los medios españoles están diciendo que no van a suavizar hasta después del 9 de junio. ¿Quién no va a suavizar? Sánchez, hasta después del 9 de junio, cuando sucedan las elecciones. ¿Qué se está diciendo acá en algunos pasillos de Cancillería? Que tampoco va a pasar, o sea, que no van a escalar, digamos, en la situación hasta el 9 de junio, pero que no va a haber ninguna movida hasta después de esa fecha. ¿Por qué el 9 de junio? Es el día de las elecciones, cuando terminan estos días de elecciones europeas. Y porque ellos están haciendo una utilización política tremenda también, a ellos les conviene, ¿no? Vox también habló, apoyó, por supuesto, las declaraciones de mi ley, no sorprende, ¿no? Pero también están utilizándolo. Bueno, esa fecha es la coincidente, por supuesto. A España, digamos, en el caso de Sánchez, ¿le conviene seguir? Lo que pasa es que, Agus, te moves en carriles lógicos. Y no hay esa lógica. O sea, hoy, esta tarde, se puede volver a despachar nuevamente Javier Milley y volver a aumentar. ¿Por qué hace lo que se le da la gana? Ayer Diana Mondino dijo, bueno, esto es un electrocardiograma isopip. No, no, eso fue tremendo. No, la torpeza de la cancillería. Problemas personales entre ellos dos. Bueno, esto es entre Sánchez y Milley, es anecdótico. No debería cambiar nuestra relación en los próximos 30, 40 años. No hay precedentes. Y no, la verdad que no. O sea, no tiene tanta lógica la situación, por lo menos del lado nuestro. Allá hay mucha paridad en las fuerzas y entonces tiene que tener más cuidado Pedro Sánchez. Pero me parece que de nuestro lado no hay ninguna lógica en la situación. ¿Saben que los medios españoles, al igual que nosotros, no se piensen que nosotros solos estamos mirando cómo afectaría económicamente y en nuestros lazos y en nuestras relaciones una ruptura total diplomática? Bueno, primero descreen que eso efectivamente vaya a pasar. Pero lo están analizando. Es una nota que se repite en casi todos los medios españoles, lo cual me parece una visión bastante interesante. Y se habla de la cantidad de argentinos que hay en España, de la cantidad de españoles que hay en Argentina y de aquellos que tienen doble nacionalidad. Y después hay otro tema que también veníamos hablando ayer, que tiene que ver con declaraciones del Ministro de Economía de España, que le dio un reaseguro a los empresarios que tienen negocios en nuestro país, de decirle los canales comerciales y el apoyo que le pueda brindar el gobierno de España va a seguir adelante. No se modifica en nada. Hay una realidad, los empresarios van a un lugar a ganar plata. Sí. De acá no se van a ir los empresarios españoles, es la lógica empresarial. Lo que pasa es que cuando aquel que quiera venir a invertir va a mirar con doble vara, va a decir, mira por un lado España y otro lado Argentina, a ver cómo queda. Este es el problema de fondo. Y el segundo problema, que me parece que es muy importante, cuando habló Miley, lo habló desde España, atacando y criticando al presidente de España, quien había aprobado una seguridad personal para el presidente de Argentina, que no viajaba en ninguna visita oficial, sino que iba a hacer campaña para un partido opositor al partido de gobierno. Bueno, fíjate que Santos acaba de decir una visita privada. Pero no tiene lógica, o sea, hay que entender que no tiene lógica. Por eso el mundo mira con cierta, no sé, mira a ver qué va a pasar. Porque no queda claro. A nadie le gusta el desequilibrio. No, a nadie. Y esa inestabilidad emocional que él tiene. Y todo, yo creo que lo del Luna Park juega en contra. Es decir, la lógica dice lo que vos decís, Agustina. Pero es que vos fijate que no hay... Pero es que es muy difícil analizar a alguien que toma las cosas realmente personales. Porque yo creo que una de las dificultades más grandes de Miley fue que se la tenía recontra jurada a Sánchez a partir del apoyo que había dado a Maza. Entonces, a partir de eso, él pierde foco. Y por más que ya haya ganado las elecciones, continúa y arremete contra todos los que alguna vez dijeron algo del tema. Es más que arremete como político, no, como presidente ya. Lo que pasa es que hay que entender, Miley habla de batalla cultural. Las relaciones entre países son económicas y culturales. Estas son las relaciones entre países. Ahora, cuando vos hablas de batalla cultural, Miley está en contra de todo lo que propone un presidente como Pedro Sánchez. Miley está en contra de todo lo que propone la Unión Europea. Porque no lo entiende, él no entiende, no entiende. Entonces, cuando culturalmente, en la batalla cultural de Miley, tiene mucho que ver la cultura española. Que está muy arraigada a nuestras costumbres. Entonces, Miley va contra nuestras costumbres. Hay un dato que no es menor. Miley ataca cuando dice la batalla cultural. Es la batalla costumbrista también. El argentino tiene costumbres. Y Miley quiere echarlas por tierra. Miley quiere que en cinco meses, seis meses, echar por tierra todo un costumbrismo argentino. Que tiene años de historia. Años de historia. Ahora, nosotros vamos a tener mañana en los medios del mundo a Miley cantando. Es obvio que vamos a tener eso. Y yo busco otro paralelismo. Y la verdad que no lo encuentro, Agustina, que conoce mucho más eso. ¿En el mundo actual o en la historia? No veo ningún mandatario cantando. Acabo en la historia. No. Yo te voy a decir uno. En el mundo, ahora. Te voy a decir uno en la historia, Abdalabu Karam. Sí. Estaba pensando eso. Cuando busqués en la historia, mirá Abdalabu Karam. Y mirá cuando se va, después de tantos pocos meses de gobierno, ¿qué es si se va en el avión? Bueno, Zelensky era comediante. También, y mirá, la guerra con Luz. Bueno, pero es antecedente al puesto, digamos. Está bien, pero sí, Rigan era actor, pero eso era antes. Pero eso es claro, es el pasado. Sí, pero es lo mismo que decimos, si él hubiera sido un personaje mediático, pero después se ubica en su espacio, ya sabe que ganó, ya sabe que es presidente y cambia su actitud. Tiene un pasado artístico igual, Miley. No vuelvo a hacer un show como si fuera un artista. Sí, sí, pero... Pero lo tiene, digo. Invitó a un Leonardo Fabio, hizo una obra de teatro donde terminaba destruyendo el Banco Central. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Bueno, por eso digo. Pero por eso cuando lo comparan... Tiene una beta. Cuando empiezan a compararlo, yo he ido a mi ir en el Ecuador, de Abadal a Bucaram, no busquen mucho más en el tiempo, tiene que ver con fin de los 90, busquen por ahí. Y no entra... No busquen por otro lado, ¿eh? Insisto, no entra en el cuadro, me tomo un avión para ir a ver cómo arreglo lo de misiones. No. No sé, no está en su idea. No está en su idea. ¿Cómo administro el país? Pero, a ver, Tuni, ni en la de él, ni en la de ninguno de sus colaboradores, ¿eh? Es que eso, ¿viste los presidentes? Salvo el cabo Rosti que quiere ir a los palos a... Los presidentes escuchan poco, en general. Casi todo su entorno le tiene miedo, le lleva buenas noticias. No solo a mi ley, ¿eh? Hablo de en general. No a llevarle malas noticias a Trump. No. No, en general los presidentes son medio reacios a escuchar. Por eso siempre hay que recordar la frase.